Bueno, esto pasó en mis días de estudiante y yo estaba en República, estaba estudiando en ese tiempo, ahí en el centro y ese día como que, no sé, fue raro y sin de cuentas decidí irme caminando a mi casa que eran como una hora y media caminando, era harto pero tenía tiempo para matar y dije ya vamos a ir caminando y me fui caminando por la Alameda, escuchando música tranquilo y nada, pensando en nada, caminando nomás hasta que llego a la altura donde está la Universidad Católica, la entrada y de repente llego y estaban estones de CQC, un programa que había antes en la tele que hacían notas, eran divertidas igual y estaban ahí como haciendo una nota y yo dije mi tío, igual ya me voy a quedar sapeando a ver qué onda y de repente, allá era como, la hora del día era piola no había, habían como tres personas, más los reporteros y estaban ahí y de repente en eso, llegan dos autos polarizados y se estacionan junto al frente de la Universidad Católica y se bajan dos hombres del auto de atrás y abren la puerta al auto de adelante y... que loco ahí que loco y... quien se baja de ese auto nadie más que el Dalai Lama en persona y... que impresionado y fue increíble y se acercó caminando porque yo estaba como justo entre la entrada y los autos y tuve la suerte de darle la mano y me dio la mano no me dijo nada era como medio viejito viajó muy normal pero fue increíble, no sé, ese momento y me dio la mano y... se fue a hacer sus cosas en la Universidad después supe que estaba invitado lo habían invitado a hacer unas charlas yo no sé qué estaba pensando en ese momento veía haber entrado pero no lo hice pero... y seguí mi camino y ese fue mi encuentro con el Dalai Lama no no me acuerdo